Amigos, desde que se lanzó la película Matrix hace 20 años, todos nos hemos preguntado alguna vez si vivimos en la realidad o si vivimos en una simulación. Esa pregunta en realidad es mucho más antigua, tiene al menos cientos de años que se ha intentado responder. Ahora, con el advenimiento de las inteligencias artificiales, los teóricos se lo preguntan de nuevo y también intentan saber cuándo es que una máquina llegará a tener conciencia. Averigua acerca de este y otros acertijos filosóficos que se cree que enfrentaremos en un futuro cercano. Velo en el nuevo video de Cliché, que yo te lo recomiendo ampliamente.